Candy Candy en una aventura navideña Vilmao, la verdad no es un lugar muy conocido por la gente, pero de hecho no muchos saben que existe, tal vez sea casi inexistente para aquel lugar y por lo tanto la razón de que sea tan bello. El colorido verde abundaba hasta que llegó el frío con gotas blancas de nieve que caían del cielo. Es sin duda alguno de los lugares con un paisaje pintoresco que existe en el mundo y alcanza aún más belleza con la llegada del invierno, ya que es un lugar con una cultura muy tradicionalista, y con la víspera de Navidad las calles se encienden de alegría. Las fiestas decembrinas que abundan por todos los hogares, desde diciembre se empiezan a saborear los postres tradicionales. Se ven venir fiestas y gran caravana en honor a esa festividad. Todos son tan amables que es un sueño vivir allí, sin embargo, a pesar de tanta belleza que se puede observar, hay un lugar solitario, una casa por si fuera singular. Es también sacada de un libro de creaciones maravillosas de Crow, un famoso escritor de cuentos de hadas para ese entonces. Una casa que lleva una historia. Se encuentra que esa casa está basada en el cuento de The Christmas Snart, el gruñido navideño. Se trata de que los habitantes en esa casa perderán toda ilusión y fantasía. Serán amargadas el resto de sus vidas. Se cuenta que esa casa se alimenta de las emociones de las personas. También que no hay forma de destruirla. Sin embargo, si el sentimiento es contrario, es cuando la magia que una vez alimentó esa maligna casa se libera y llega a la persona o personas que la habitan en su interior, cambiando su personalidad a base de sucesos extraordinarios. Claro, es solo un cuento. No se asusten amigos y amigas. Es solo un cuento, Dios mío. Los anteriores dueños la crearon de ese especial cuento para su hijo. Pero un día, sin que nadie del pueblo se enterara, desaparecieron dejándola amueblada. Y desde entonces, nadie ha querido habitarla. Por eso ha permanecido tanto tiempo sola. Un día llegó una chica muy bonita, pero gordita, su vida de pesos. Era tan pesada que cuando caminaba por la nieve, se hundía. Y a veces se acostaba a hacer los famosos angelitos, pero quedaban unos angelitos bastante gordos. Dios mío, era Cuca, nuestra amiga Cuca. Dios mío. Y pues ella intentó habitarla, pero no le gustó porque tenía que bajar muchas escaleras y se cansaba. Ay no, esta casa no me gusta porque tiene muchos escalones. Nuestra amiga Cuca. Y no se quedó en la casa. Terrence Granchester es abogado estrella de New York, de 31 años de edad. Triple papazote, con 31 años de edad. Dios mío, está en su plena fortaleza. Mejor dicho, un hombre con 30. Está delicioso. Su estancia en el pueblo y en la casa es gracias a un buen amigo que se mudó allí hace años. Fue a visitarlo a él y a su familia. Se tomó unas vacaciones desde que hace cinco años no tomaba. Y más sin embargo, esas vacaciones las pasó de fábula, de maravilla. Dios mío, veía películas como Getty el extraterrestre. Dios mío, Jurassic Park y la momia regresa. Comía palomita de maíz y era muy feliz. Dios mío, tienes que escupir este gargajo. Él era muy feliz. Se tomó unas vacaciones que desde hace cinco años no tomaba. Le ofrecieron esa casa de sus sueños por una cantidad muy baja. Una cantidad muy baja, Dios mío, pero ¿quién no la va a tomar? Al revisar cada parte de sus rincones, se dio cuenta que era perfecta, ya que no encontró la razón de su costo tan bajo. Su amigo, por desgracia, no se encontraba en esos días, ya que tuvo asuntos familiares. No quiso avisarle a su esposa, su llegada, a la esposa de su amigo, ya que no quería ocasionar molestias. Así que, como no era nada sociable y carecía de sentido del humor y algo de sensibilidad, le cubría esa faz una máscara de hostilidad y de serenidad, que no daba confianza a establecer conversación alguna. Tal vez por esa razón era un excelente abogado, uno de los mejores de New York. Deseó que hace en su nuevo hogar para estar tranquilo y sin ruido, para así disfrutar una rica taza de té caliente de Hazmi y un buen libro. Era una rica taza del mayor y más delicioso café colombiano. ¡Dios mío, del café colombiano! El más delicioso. Una tarde relajante y placentera se estaba dando cuando el ruido inquietante que era tres toques a la puerta se escuchó. Y se dirigió a la puerta principal con su rostro de hostilidad. Y se trataba de nuestra amiga Sofí Cruz, nuestra amiga especial. ¡Dios mío! Buenas, buenas, Terry, 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 buenas. Yo quiero mucho, Candy. Sí, dígame, señorita. ¿Qué necesita? Yo, mi nombre es Sofí Cruz. La calle 34 Alce. Ay, Sofí Cruz, pequeña pecosa. Mira, Sofí Cruz, mira. Tú tienes que coger a la parte derecha, luego volteas a la izquierda. Si no sigues exactamente mi sentido de la orientación, te vas a perder. Mira, no vayas a tomar por el lado derecho porque allá hay nieve. Está resbalosa y te puedes caer. Bueno, hay unos muchachos que tiran nieve en la parte derecha. Ojo que esas casas son delicadas. Hay unos muchachitos que les gusta hacer bolitas de nieve y arrojarlos en la cara. Son malos. No pases por allá. No, no. ¿Y cómo llego a mi casa? Pues sí, mira. Sigue derecho. Vas a la derecha, luego a la izquierda. Si ves un perro bóxer, por ahí no es. Si ves una casa morada, tampoco hay. Mamá gallista, ¿no? No. Ay, pequeña. No, querida, miren. Vas a la parte derecha, luego a la izquierda. Si ves un perro y una casa morada, por ahí no es. Tienes que escribir derecho. Derecho, 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 derecho. Hasta que encuentres un barril. ¿Listo? Y bueno, ahí hay un árbol con hartas lucecitas. En esa casa. Ahí es. A lo mejor te perdiste, ¿no? Sí. Es que salí a caminar, pero me perdí. Tranquila, Sofí. Esas cosas suelen pasar, sobre todo cuando cae mucha nieve. A veces uno no identifica la casa. ¡Dios mío! Porque como todas quedan cubiertas por la nieve, un día yo golpeé una casa que no era la mía. ¡Ja, ja! ¿Se imagina? Y me dijeron, no, aquí no es, señor. ¿Pero qué le pasa? Ay, es que me equivoqué de casa. Es que como quedan cubiertas de nieve. Ay, sí, hágase loco. Usted quería robar. Mi pobre angelito. No. No, 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 no. No se me con el culqui. Bueno, sí, entonces, querida, haz lo que te dije. Gracias, Terry. Yo quiero mucho. Yo también te quiero mucho, nena. Cuídate mucho. No te vas a resbalar, ya te dije. Sí. Hasta luego. Hasta luego, Terry. Chao, Sofí Cruz. Era Sofí Cruz. Nuestra amiga especial apareció en la historia. Dios mío. Ya apareció Cuca, ya apareció Sofí Cruz. Dios mío, renacieron. ¡Ja, ja, ja! Ay, ay, ay. Bueno, entonces Terry volvió otra vez para la habitación de él. Ay, Dios mío, está haciendo mucho frío, señoras y señores. Y tocaron la puerta otra vez, Dios mío. Tocaron la puerta otra vez. Pero Terry ya no quería volver a que un vendedor de pizzas congeladas. No. Salió con su rostro de hostilidad. Abrió y quedó sorprendido. Era una hermosa chica con una perfecta sonrisa y unos ojos de color verde esmeralda. Únicos. Estaba ahí para... sonreírle. Para dar frente de él. Hola. Buenas tardes. Me presento. Primero que nada. Yo soy Candice White. Y vengo en representación de los demás vecinos para darle la... Ella no termina la oración porque él no la deja terminar. Y la interrumpe groseramente. Sin dejar expresarse con plena libertad. Cerró la puerta haciendo así groseramente. Ella muy sorprendida por la actitud de ese hombre. Ella que con buena voluntad le fue a dar la bienvenida. Él se dirigió en aquel sillón y cogió el libro de nuevo que dejó aquella mesa redonda de madera fina y que por unos minutos lo dejó olvidado al presentarse la visita inesperada. Mientras que fuera la multitud de vecinos se agrupaban para saber el descontento que le consumía a ese frío corazón. De nuevo el panorama que se encontraba dentro de la casa. Solo era silencioso y casi oscuro. La luz era una sola vela que apenas alumbraba aquel cuarto. Así mismo pensó él. Mientras que las luces permanezcan apagadas, seré feliz. Esta es la única luz que se necesita para calentar el cerebro con un poco de buena lectura. A pesar de que las horas pasaban, las noches se acercaban aún más. Entre luces que visualizaban, visualizaban entre los hogares de ese lugar, las de su casa permanecían en tinieblas. De pronto ha llegado la noche y con un buen plato de pollo a la orange, con sus derivadas porciones de complementos, a un centímetro de distancia del bocado a su boca, se escucharon rasguños en la puerta principal. A no hacer caso, se hicieron más seguidos y más fuertes. Entonces aguardó un segundo de aliento y exclamó con voz fuerte. —Buenas noches. Si hay alguien allí, le informo que no me interesa abrir. Así que, ¡márchese! Y el silencio otra vez abundó de nuevo. Al proseguir con su cena, el ruido de nuevo prosiguió también. Entonces, con cara de enfado, frunciando el ceño a la vez, de aspecto violento, tomaba un bate. Y lo tiene preparado para hacer un honrón, con cualquier criatura que se encontrara ahí, así fuera un muñeco de nieve que fuera a tocarle la puerta, iba a romperle la cara, o si fuera Papá Noel, Dios mío, también, a Santa Claus. Al abrir un poco la puerta, y asomarse afuera, solo miró Soledad allí. —¡Hola, Soledad! ¡No hace falta tu presencia! Cerró de nuevo las finas y coloridas puertas, y se dirigió a su comedor de nuevo. Pero de pronto escuchó ruido atrás de él, como si fuesen pisadas pequeñas, y cuando volteó la mirada, mira de arraojo. No había nadie. Sin embargo, cuando bajó sus profundos azul ojos, con destellos verdosos, pero con una mirada oscura, se percató que era... ¡Ah! Un susto erizó la piel en ese preciso momento al ver lo que le estaba siguiendo. Era tan solo un inocente y desconcertado animalito. Casi al instante, al deberlo, lo corrió de manera violenta y le azotó la puerta. —¡Shh! ¡Shh! 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 ¡Lárgase de acá! ¡Porquería de animal! Al dirigirse de nuevo a su cena, terminó con mal sabor de boca. Pareciese que la cena le cayera mal. —¡Dios mío! ¡Le hizo daño en el estómago! Yo creo que sí iba a ser una bomba nuclear, porque... Y lo iba a mandar al baño. ¿Cómo lo ven? Terminó con mal sabor de boca. Pareciese que la cena le cayera mal. Pero no era el pollo dorado, marinado con naranja y especias Que así que en su interior retorciera y oprimiera con fuerza su congelado corazón Una inquietud permaneció con él Volvieron a tocar a la puerta ¡Ay, Daniel y Dalen! ¡Y son bastos! ¡Dios mío! Terry se erige a la puerta abrir Sí señora, dígame Buenas, mucho gusto, mi nombre es Odette Pues es que estoy ofreciendo un libro Pues acabé de sacar mi libro y la colección está hecha Y no sé si le importaría comprarme un libro Pues es que mira, lo acabé de escribir y pues yo soy la autora ¿Libro? No, pues la verdad en este momento no Además, me gusta leer bastante, pero no puedo confiar en tu obra Porque pues a lo mejor no tiene mucha reputación Sí, sí señor, pero así tengo que empezar Tocando puertas Yo sé que voy a triunfar y voy a llegar muy lejos Pero si usted me apoya para poder yo progresar y seguir adelante Yo creo que pásese después, jovencita Porque ahorita tengo una cantidad de libros por leer Y yo creo que mejor no Está bien Recuerde que estoy a su disposición Y pues mis libros están a la orden, ¿oyó? Soy escritora y tengo mucho talento Y claro que sí, sé que lo tienes Terry cerró la puerta Lo había visitado nuestra querida Odette, la chica de Terry Dios mío Ya llegó y se presentó Cuca Luego Sophie Cruz Y Odette, Dios mío Odette, no son libros, Dios mío Pero Terry cerró la puerta Tenía en su interior Un alma oscura Así como el fantasma de Scrooge Hacía que su interior se retorciera Y oprimiera con fuerza su congelado corazón Una inquietud permaneció con él Sentía un intenso dolor en su persona Sabía que había hecho mal al tratar de esa manera a ese pobre perro Y sabía que había hecho mal Al no comprarle ni siquiera un libro a Odette que tiene tanto talento Así que antes de dirigirse a su dormitorio Apuró los pasos Y abrió la puerta principal Con un rostro apático y malhumorado Lo miró y con voz persistente dice Entra perro Entra Entra con todo y pulgas, carajo ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué fue? ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Sí! Digo, guau El perro solo Lo ve tiernamente El pobre perro echado entre el miedo El frío y aparte del dolor que le provocó su patada Solo miró Miró esa cara de ira que se le dio java Sin embargo, con la cola entre las patas Dio pasos cortos y temblorosos Igual que su semblante Con el hocico al ras del suelo Entró a la casa Terry no dijo nada más Solo se dirigió a su cuarto para dormir Y dijo antes de dormir Yo dispongo de tanto dinero Hay que apoyar a los artistas Ellos Hacen lo posible por nosotros Por darnos entretenimiento Esfuerzan cada minuto de su vida Sus horas Su tiempo Y nosotros Solamente esperamos recibir Y estamos en época navideña Yo creo que hay que apoyar al artista Así sean unos incentivos miseros pesos Dios mío Yo voy a ayudar a Odette La chica de Terry Mañana o en estos días Que pueda Le voy a enviar un cheque Para que me dé sus libros Y quiero ponerle atención A sus historias que sé que son buenas Así es Ella al perrito pues está conmigo Y No, no me sirve nada De ser malo Pero es que no sé Qué pasa conmigo A la mañana siguiente Al amanecer se alistó Para preparar el desayuno Un plato con huevos fritos Y Tamal Pero no el tamal mexicano Pequeñito Dios mío Ese no El tamal colombiano El tamal colombiano Fue el que se comió El Dios mío Y con unas pizcas de One me Not last Y con su acostumbrada voz Dije Solo fue la noche de ayer Así que no te acostumbres Ahora Lárgate Me dice abriéndole la puerta El animalito lo miró Y al mismo tiempo Que volteó un poco su cabeza Menió la cola Terrence Entendió esa indirecta Así que cambió su pregunta Por una expresión Más vale que te guste el desayuno Más vale que te guste el desayuno Si no ahora te vas Él sonríe de lado Al ver al cachorrito No era muy buen conversador Fuera de su profesión Sin embargo ese perro Lo hacía hablar Y aunque el animalito No le entendía Ni una palabra A Terrence Parecía que lo acompañaba La compañía de ese peludito amigo No le desagraba Le ofreció un platillo De unas ricas y deliciosas Guavi No las XL al perro Y el perro Se las comió contento Pasaban y pasaban los días La noche La noche buena Estaba casi a la vuelta de la esquina Solamente a la vuelta de la esquina Dios mío Si tú vas a la vuelta de la esquina De tu casa Encontrarás la Navidad Dios mío Pasaban y pasaban los días Y la noche buena Estaba casi a la vuelta de la esquina Los preparativos De esa pequeña comunidad Estaban ya casi listos En casi todos Las casas Se veían Las luces decorativas Sin embargo Para variar Solo en una casa No había Ni una humilde corona O escarcha Era la casa De Terrence Aunque en esa casa Estaba hecha Para lucirse Como un cuento navideño Con Terry Era como Un osombrio Solo a escasos Quince días Para la llegada De noche buena Los vecinos Querían llegar A un acuerdo Con Terry Vecino Cada año Adornamos nuestras casas Para que sea Un hermoso lugar De donde nuestros hijos Sean esa alegría Y con esa inocencia Mantengamos la magia De la Navidad En sus corazones Y recuerdos Por eso queremos Ver si podemos llegar A un acuerdo Para que usted También decore su casa Nosotros lo hacíamos Cada año Obvio Solo por fuera Pero con usted Ya no podemos Si así lo desea Nosotros lo hacemos No gastará en nada Y mucho menos En tiempo ¿Qué dice? Dice lo mismo La vecina A la que cerró la puerta Cuando fue a recibirlo Candy Pero en esta ocasión Terry miró a su perro Manchitas Manchitas Se llamaba el perro Pancha Pinche panche ¿Qué le puso ese nombre? Porque el animalito Tenía muchas manchas café Eran manchas Parecidas al café De Colombia Tenía ese perro Por eso le puso Manchas Manchitas Le puso manchitas Manchita En la mayor parte De su cuerpo El animalito Solo se miró E inclina un poco Su cabecita Desde la izquierda Y movió la cola Lamento desilusionarla Pero Dice que no Buena tarde Dama Y de nuevo Le cerró la puerta Candy Indignada Reunió a sus colegas Y empezaron a crear Un plan Para hacer que Ese duro hombre Cambiara de opinión Dios mío Iban a hacer que Este hombre Cambiara de opinión Porque era como El Grinch Así como Nuestra amiga Eh No sé Yo me voy a meter En problemas con esto Pero no me interesa Nuestra amiga No de no Nuestra amiga A buen puerto Que le de buen puerto Ella es El Grinch Dios mío Él parece El Grinch Mientras tanto Al ver que ya había Terminado la poca Despensa Que había en la casa Decidió ir de compras Junto con su nuevo amigo El Manchas Vamos Manchitas Creo que es hora De salir un rato De esta cueva De la Baticueva Se subieron en el auto Y cuando él Quiso Poner la cuarta Recuerdo que Tiene que poner Primero la primera Para empezar Dios mío Cuando empezaron A salir Miraron a algunos vecinos Que los miraban Con desdén Como si bien Pareciese Que querían Destrozar el auto Con ellos adentro Sin embargo Esa actitud Que a Terrence No le importaba Pues lidiaba Con personas peores A diario En el buffet De abogados Al llegar a mercado Terry dejó A Manchitas En el auto No había problemas Ya que estaba fría La mañana Estaba tan fría La mañana Que le encogía El miembro Y los pies Estaban congelados Y también Las axilas Y no cerró Hasta arriba Las ventanillas De adentro Se encontraba En un predicamento Tenía que comprar Comida Para su canino Amigo Pero no sabía Cual comida Llevar No se puede Vivir a punta De gominolas El perro También come carne Pistec Y purina Al mismo tiempo Se le acercó Una muchacha Con cabellera Larga Rizada Y color rubio Ojos verdes Esmeralda Y un poco Chaparrita A diferencia De Terry Él era alto Simpático Aguerpado Dios mío Triple papasote Dios mío Ramón Matrix Como este Y marvaro Dios mío Se te riera Un papasote Se acercó Poco a poco Ella Al ver que Él trataba De escoger La comida Para las mascotas ¿Qué comprar? Pero Al ver que estaba Indeciso La bella mujer Le dice Señor Esa comida Que está buscando Esa es para loros Usted está buscando Comida para perro ¿No? Sí señora Entonces ahí no es Ah Está bien Ja ja Yo llevaría Dependiendo De la raza De mis mascotas Comentario Que no dudo En responderle Terry Claro Pero si supiera Yo de razas Ese es un Chandoverman Pero no pedí ayuda Así que gracias Y adiós Un Chandoverman Sí o sea Chanda Por cierto Es usted La chica pecosa Entrometida Que me ha molestado En casa ¿Cómo olvidar Su rostro? Ah Entonces eres Como dicen que eras Mister Scrooge Y sí lo soy Soy su vecina Por favor Le pido que no me diga así Tengo nombre Y me llamo Candice White Y le confesaré algo Que usted es un Engreído Y arrogante Grosero Amargado Y saca la lengua Y frunce el ceño En ese preciso momento Con sus brazos En la Diminuta Cintura De ella Y moviendo Su pie derecho ¿Moviendo su pie derecho? ¿Por qué no movió El izquierdo? Mirándolo fijamente Sacaba chispas De esos ojos Verde Esmeralda Que lo miraban a él En ese instante Sin parpadear Eh Movía sus pies Como si se hubiera Puesto un ajo Un o Un ají Y Un chile Y Porque se veía Toda chispita Ajá ¿Está usted Usando un clásico? Sin autorización De su creador Creo que tendrá Problemas por eso Pecosa entrometida Le informo Que al fruncir la nariz Se le notan mal Las pecas ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y qué le importa? ¿Acaso usted Llamará a los reyes magos? ¿O acaso Allá usted Me va a denunciar Con Santa Claus? Sí, ajá No me diga Ella le respondió Con sarcasmo No, por supuesto Que no Sin embargo Creo que si las autoridades Así que dime Creo que si las autoridades ¿Qué prefieres? ¿Dejarme en paz O pasar tus fiestas En la cárcel? No creo que te atrevas A hacerla Dame otra razón Para hacerlo Y lo haré Así que déjame tranquilo Y diles a todos Que me dejen en paz Dice él Muy mal morado Con su teléfono en la mano Alzando la voz Su rostro lleno de ira Parecía como si Una cafetera Estuviera a punto De silbar Mientras La muchacha Se fue Pero No enojada Sino con una leve sonrisa En su rostro Como de satisfacción Porque pudo establecer Una conversación Con el Grinch De la aldea Mientras En otro panorama Candice había ideado Un plan Con otros vecinos Un plan En contra De Terrence Era el plan Más maravilloso Que pudieran haber creado En toda la historia De la humanidad Era un plan Que iba a hacer Que este tipo El tal Terrence Granchester Se volviera Un tipo Más humano Dios mío Que pudiera ser Mejor persona Más cariñoso Más bondadoso No una persona agresiva Ni malvata Terrence Inmediatamente Se encontró Por la calle Con Lina Rivera Torres Señor ¿Le gustaría Comprarme unos dulces? No señorita No quiero ningún dulce Además Prefiero comprar Algo de compañías Que fabriquen Unos dulces Más deliciosos Ah No No hay problema Señor No pasa nada Así Déjame tranquilo Dame otra razón Para hacerlo Y lo haré Así que déjame tranquilo Dice a todos Que me dejen en paz Candy A ti Que estás al lado Dice él Muy enamorado Con su teléfono En mano Y alzando la voz Su rostro lleno de ira Pareciera como si Su cafetera Estuviera a punto De silbar Mientras la muchacha Se fue Pero no enojada Quiso una leve sonrisa En su rostro De satisfacción Que pudo establecer Una conversación Con el Grinch Para sorpresa De Terrence Ese mismo día Había llegado Su amigo William Albert André a casa Después del recibimiento La esposa de Albert Le comentó Que miró a Terry En el pueblo ¿Y qué le habló? Y no le hizo caso Entonces Albert Tomó su teléfono Y se dispuso A comunicarse Con su amigo Pero este No le contestó Ya que estaba Bañándose Por primera vez Mientras se duchaba Estaba escuchando Música Con volumen alto Algo que no hacía Ese gato loco Le patina el coco Hey, hey, hey Y se echaba agua Dios mío Pero estaba con calentador Porque esa agua Estaba muy fría Dios mío Algo que no hacía Ya que no le gustaba Mucho el ruido Parecía que después De la hostilidad De su alma Algo había cambiado Dentro de él Pero sí Así decirlo Se comportaba normal Como no contestó Decidió Albert Ir a la casa De Terry Así que investigó Donde vivía Y le preguntó A una muchacha Muy apuesta Que se encontró Por el camino Dios mío Albert Iba en su camioneta Último modelo Y se encontró Y se encontró Marisol Marmolejo Hola amiga Disculpa ¿Tú sabes Dónde Puedo Encontrar la casa De Terry? Es que me dijeron Que vivía En este barrio No Yo no sé Señor Pregúntale a ella Disculpe Señora Su nombre es Pues mi nombre Es Ana Lara Ana Lara Querida Y yo también Estoy aquí Verónica Peña Verónica Peña Querida También ¿Ustedes saben Dónde puede encontrar La casa de Terrence Grandchester? No 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 Porque es que pues Somos nuevas Ah Juliana Guzmán Juliana Guzmán Estaba también ahí Y le preguntaron Hola Pequeña Juliana Guzmán ¿Tú sabes Dónde puede encontrar La casa de Terry? Pues no Porque Pues la verdad Estoy de legal Y me pase aquí Al país Y La verdad No tengo papeles Y pues Estoy perdida De verdad Sí pues Una amiga Laura Valderas Aranda Y Adrana Mendoza Ella Pues también Está de legal Y la Claudia B También Norma Bautista También está de legal Entonces Erika Morales Pues es que Somos un grupo grande Mire también está Suce Cruzado Yuriko Yoquinawa Rocío Zabalera Estamos Mejor dicho Anthony Vallejos BGB 1918 O sea Somos hartas ¿Sí? Y pues estamos Si de Galic No sabemos De las calles Todavía ¿Sí? Pero pequeños Yo les pregunté Por Terry Y no por la vida Privada de ustedes Ah Sí así es Entonces No saben ¿No? No Terry siguió Conduciendo En su lujoso Automóvil Porque estaba Buscando a su Gran amigo Terrence Cranchester Señora Disculpe ¿Es usted Lorena Beatriz Reyes Hernández? Sí Dígame Estoy buscando A Terry Cranchester Mira ¿Sabes yo Que creo? Dime Pequeña Yo creo Que Hay una muchacha Muy bonita Ella Creo que sabe Donde vive Terrence Cranchester Lo que pasa Es que aquí Tenemos un problema Con el barrio Y es que Esto se llena de nieve Y no sabemos Por donde ir O sea Las casas Se vuelven iguales O sea Como todos Se vuelven blancas Pues uno no sabe Por donde agarrar Un día me pasó Que yo Pues me fui Para una casa Que no era la mía Y pues me encontré Tres camas Y tres platos De avena ¡Ja ja ja! Ay pequeña Pero él es bien bromista Ese cuento Ya me lo sé Me imagino Que probaste Primero las sopas Y después Te quedaste dormida Y llegaron Los tres ositos ¡Ja ja ja! Sí Mira Ella sabe Yo sé que ella sabe Terrence Piso a la celeste Eh Terrence no Albert Albert piso A la celeste De su carro Dios mío Y Le metió la cuarta Al carro Hasta la quinta Le metió Pero frenó en seco Porque se encontró Con Yolanda Olivera Salinas Dios mío Yolanda Olivera Salinas Una niña muy hermosa Dios mío Albert Qué mujer tan hermosa Dios mío Esos cabellos cafés Y esos enormes ojos Me tienen cautivado Yolanda Olivera Salinas ¿Tú sabes ¿Tú sabes dónde Encontrar a Terrence Granchester? Eh Sí Eh Mira Te vas por la izquierda Y luego cuando llegas a la parte derecha O sea Por ahí no es Mira Sigue derecho Y ahí me pierde O sea Ten cuidado Que pronto el carro Se te resbala Gracias querida Hasta luego papi Bueno Querida Como no contestó Albert decidió buscar a Terry Y Tocó la puerta Pero sin éxito Sin embargo Terry Se encontraba afuera Y salió por la puerta De la cocina Y al ver una sombra De alguien Que quería Entrar a robar Terry tomó un pedazo De palo Y con Pasos silenciosos Golpeó en la cabeza Del ladrón Sin contar Que era su amigo Dios mío Era el amigo De Terry Y le dio un batazo Al descubrir Que se trataba De Albert Dios mío Dios mío Dios mío ¿Pero qué hice? Golpeé a Albert Mejor amigo Ay Ay Dios mío Ay Mi cabeza Después de una hora Del malentendido Albert despertó Con un gran dolor De cabeza Mira lo que me hiciste Terry Pero como me hiciste Una cosa de mirar Mi chichón Mira me duele Una hematoma Dios mío Terry Terry Pero como Fudiste Me duele Tranquilo Sana sana Colita de rana Si no sanará hoy Sanará mañana ¿Cómo te parece? Ja 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 Pero al parecer Nada grave Terry Tranquilo Mientras que Terry Se encontraba sentado Mirando la televisión Si así es tu manera De saludar Prefiero pasar Desapercibido Qué raro Vine a verte Para saber Cómo estabas Pero al parecer Estabas mejor que yo Le dice sonriendo Albert A Terry Veo que sigues Igual de estúpido ¿Por qué no llamaste? Pregunta La cual Albert Se quedó sin comentario Y mirándolo Fíjamente a los ojos Albert Era un buen amigo A decir verdad Era con el único Que Le tenía confianza Pues creció Junto con él Cuando Terry Era niño Vivían en un vecindario Pobre y peligroso Los dos eran vecinos Tenían que trabajar Desde niños Para mantenerse En la escuela Fue hasta que Entrando a la universidad Cada uno Tomaron caminos diferentes Y dejaron a sus familias Después de seis años De no verse Albert decidió establecer Un consultorio dental Ya que era dentista Dios mío En New York Allí es donde Se volvieron a encontrar Sin embargo A Albert Le ofrecieron un negocio En Bilbao Que era mucho mejor Que en donde estaba Estaba ganando Puros dólares Dios mío Las platicas Para comprarse Ricas O a mí No las Y Camisas de pantera De saco de pantera Y Muy calientica De por sí Al ver el lugar Le gustó Invitó a Terry A irse con él Y su familia Una esposa Y dos niñas Pero sin embargo Terry decidió unirse A un buffet De abogados Y de allí Independizarse Le fue muy bien Y constantemente Tenía trabajo Él poco a poco Se iba olvidando Y ni siquiera Se acordaba De su amigo Y familiares Poco a poco Su personalidad Se enfrió Al grado De olvidar Cualquier sentimiento Corazón de hierro Si quieres saber Qué pasa En esta grandísima Historia navideña Nos vemos En el siguiente episodio De esta grandísima Historia No dejes de verla Por tu canal Favorito El canal Del príncipe De la colina El triple papá Su terramo Matrix Dios mío Y Nos vemos después Que tengan un día Acuérdense que estamos En navidad Época de paz De amor Y de Tolerancia Y de respeto Y de perdón Nos vemos NACOS NACOS IL perché Gracias por ver el video.